Hola gente, en esta ocasión vamos a tomar la noticia del momento en donde el actor Sergio Galeani criticó la moda progre, el lenguaje inclusivo, para lo cual haremos un breve, que al final será largo, preámbulo sobre quién es Sergio Galeani y luego veremos las diferentes críticas al respecto por esta posición que ha tomado el actor con respecto al lenguaje inclusivo, como reza el titular de Ojo, chiques, tu moda progre solo es una pose, Sergio Galeani critica al restaurante que usaba lenguaje inclusivo, posteado el día 10 de febrero vía Ojo.pe, Sergio Galeani utilizó sus redes sociales para remeter contra el lenguaje inclusivo, el recordado Miguel Ignacio del Fondo del Sitio decidió contar una curiosa anécdota que le tocó vivir en un restaurante de la ciudad, mediante su cuenta de TikTok, el actor subió un video en donde criticó duramente la posición de ciertas empresas que se acomodan a las tendencias de moda para conseguir un objetivo, estoy en el restaurante con una amiga y la mesera nos saluda con una sonrisa y nos dice, hola chiques, chiques, le digo yo con una sonrisa también, así es, somos un restaurante inclusivo, Galeani siguió narrando lo sucedido y le indicó a la mesera que lo atendía, que su restaurante no es inclusivo, solo es un local que se acomoda a las tendencias de moda, aquí se puede ver el video dejado por la cuenta de Twitter porque es tendencia.pe. Estoy en un restaurante con una amiga, la mesera nos saluda con una sonrisa y nos dice, hola chiques, chiques, le digo yo también con una sonrisa, así es, somos un restaurante inclusivo, mira que bien, nos viene estupendo porque un ratito viene mi hermana que es ciega, ¿tiene la carta en braille? Ay no, esa no tenemos, y no vas a creer, pero vine conmigo que es autista, ¿carta con pictogramas para la gente autista tienen? Ay no, perdón, me dijo nerviosa, no te da drama, suele pasar, me imagino que el lenguaje de seño para los clientes sordos deben saber, ¿cierto? La verdad, me estás matando, me dijo cada vez más nerviosa, entonces le dije, no te da drama, suele pasar, pero lamento contarte que no son un lugar inclusivo, son un local que se acomoda las pobres tendencias de moda, en el caso de tu local, esta gente no podría hacer algo tan básico como comunicarse y pedir de comer o beber, ¿quieres ser inclusivo? Incluye a todos los que en el sistema directamente no le da lugar, es difícil, pero no debemos ser tan hipócritas como sociedad, ni tan selectivos con los derechos humanos, tu moda progre no es inclusiva, solo es una pose. Es entonces cuando vamos a dar una chequeada a quién es Sergio Gagliani, por si queda alguna duda, y eso que él es un actor bastante conocido y reconocido en nuestro medio, tal vez uno de los mejores actores de su momento, tal vez, y que si es que no lo vemos en mejores obras, es porque la calidad de las producciones peruanas actualmente es muy bajo, y como él está en un círculo de colegas por el confort, se queda ahí en las producciones comerciales vía América Televisión y no lo vemos explotar un lado más dramático, tal vez, o de villano como lo vimos alguna vez en Misterio, bueno, prosigamos. Sergio Martín Gagliani Chavarri, nacido el 5 de febrero de 1967, es un actor, representador de televisión y músico, además locutor de radio peruano, dentro de sus muchos roles, es más conocido por su rol antagónico de Miguel Ignacio de las Casas, en la serie televisiva Al Fondo Hay Sitio, y por ser integrante de la banda de punk rock Chabelos, vamos a ver rápidamente las producciones que ha participado, estudió en el club de teatro de Lima, y siguió talleres con Alberto Isola, empezó su carrera en el teatro, y luego de 6 años, ingresó a la televisión en la telenovela Natacha, en el rol de El Gringo, en 1991 participó en Velo Negro, Velo Blanco, y el siguiente año, en la miniserie La Perricholi, en el papel de un inventor, debutó como presentador en 1994, en el programa Lo Academia de TV, junto a Marisol Aguirre. Para musicalizar este programa, Galeani formó la banda Yvonne y Los Mercantiles. Seguidamente protagonizó la telenovela Tribus de la Calle y participó en Escándalo, Polvo para Tiburones, Luz María y Secretos. En 1999 actuó en Girasoles para Lucía y Lluvia de Arena, y en el cine participó en Pantaleón y Las Visitadoras de Francisco Lombardi. En el año 2000, actuó en Pobre Diabra, y tuvo una breve participación en el filme Ciudad de M. En el 2001, formó la banda de rock Chongo, Chabelos, junto a los también actores Giovanni Sikcha y Paul Vega, en la cual toca la batería. Al año siguiente, actuó en las películas Django, La Otra Cara y Silencio. Posteriormente, Galeani funcionó como locutor de radio, conduciendo Radio Insomnio, Sin Nombre y Miles de Tontos, y en televisión presentó el programa Devin Sognio como un proyecto en el 2002. Aquí vamos a lo resaltante. En el 2009, empezó a elaborar en la serie Al Fondo Hay Sitio de América Televisión, en el rol de Miguel Ignacio de las Casas. En teatro este año estuvo en La Pareja Dispareja y Boing Boing. En el 2014, sus labores las comparte con la actuación en la sexta temporada de la serie Al Fondo Hay Sitio y los conciertos por todo el país con su banda de rock punk Chongo Music, Chabelos, con la que recorre constantemente todo el país para realizar su show. En mayo del 2017, después del final de Al Fondo Hay Sitio, condujo el programa ¿Qué tal sorpresa?, junto con la cantante y actriz Mari Carmen Maril vía Frecuencia Latina. Actualmente es antagonista principal en la telenovela Princesas, que vemos una larga filmografía de series, novelas, programas de televisión y películas. Como vemos, el actor no solamente es bastante prolijo con sus proyectos, o sea, es bastante activo, sino que también es bastante variado a la hora de escoger los personajes, pero definitivamente los que mejor me calzan son los de villano, a pesar de que el actor es bastante carismático, parece que es buena onda. ¡Hola! ¡Espectacular! Luego otro dato a resaltar es de que él está casado con la actriz Connie Chaparro Una de las cosas que más resaltaba esta relación es que se llevaban una gran cantidad de años Entonces este titular fue el año pasado el 11 de septiembre Donde Connie Chaparro declara que la fórmula de la felicidad para este matrimonio Es la admiración mutua, el amor y el respeto Acabemos a fotito familiar de Sergio con su esposa y su hijo Cuando me preguntan cuál es la fórmula para durar tanto y ser felices juntos Yo siempre les digo, la admiración mutua, el amor y el respeto Yo admiro mucho a mi esposo y no solo porque sea un gran actor multifacético Sino porque además es un hombre que nunca se rinde Que siempre se ilusiona por un nuevo comienzo, una nueva aventura y nunca le teme a nada Pero sobre todo porque sé que tiene un corazón inmenso Retomando a los titulares, vemos otra vez Vía América Televisión que dice lo siguiente El actor criticó las poses adoptadas por parte de la sociedad E instó a no ser selectivos con los derechos humanos No debemos ser tan hipócritas como sociedad ni tan selectivos con los derechos humanos Tu moda progre no es inclusiva, solo es una pose Concluyó Galeani Chavarri Según dice América TV el día 10 de febrero Luego dice Trome Sergio Galeani divide las redes con su opinión sobre el lenguaje inclusivo Y lo califica de moda progre El actor se volvió tendencia en Twitter por un TikTok que fue compartido en esta red social Se volvió tendencia El apellido del actor Sergio Galeani se convirtió en tendencia número uno en la red social Twitter Debido a un TikTok que grabó donde comparte su opinión sobre el lenguaje inclusivo En la mencionada grabación el actor lee un texto que se convirtió en viral en enero de este año Después de que Severo Sosa, padre de un niño autista y hermano de una invidente Visitaron un restaurante de Córdoba Donde según su testimonio una de las meseras lo saludó utilizando la palabra chiques Sergio Galeani solo eliminó el nombre de restaurante pero mantuvo la crítica El actor menciona que el lenguaje inclusivo le parece una moda progre Y tilda de hipócritas a quienes lo usan porque son selectivos con los derechos humanos El lenguaje inclusivo compró visibilidad durante las manifestaciones multitudinarias A favor de la legalización del aborto en el 2018 en Argentina También es difundido por los movimientos feministas y a favor de la diversidad sexual Quienes utilizan la E, X o la arroba En lugar de chico o chica se utiliza el sufijo E, lo que resulta en chiques Aquí podemos ver unos Twitters al respecto Andrea Burga Hola, ¿sabes que el Congreso quiere aprobar una nueva ley general de personas con discapacidad? Pues si no lo sabes, en realidad no te interesa la discapacidad Y solo la utilizas cuando quieres hablar sobre tus propios intereses No seas ridículo Otro Twitter Yo creo que Sergio Galiani se quedó en el papel de Miguel Ignacio de Al Fondo del Sitio Adinerado, blanco, hueco y con aires de superioridad Sería ideal que todes aprendiéramos más sobre el lenguaje de señas Y que restaurantes tengan menús en braille Pero es lamentable que gente como Sergio Galiani y otros boomers Solo mencionen a personas con discapacidad cuando quieren joder Y no porque de verdad les importa la inclusión Los padres de niños con autismo sabemos el viacrucis que es conseguir un colegio inclusivo en nuestro país Y no menos decir esas muestras de discriminación de las que son víctimas nuestros hijos Excelente mensaje el de Sergio Galiani Candidatos a tomar nota Perdón, pero Galiani quejándose que alguien dijo chique Y él se pasó todo los 90 ya en sus 30 diciendo cachete brother en TV Nacional Digan lo que quieran de Sergio Galiani pero lo que dijo es totalmente cierto Acepten nomás mucha pose y poca acción Continuando con el tema del lenguaje inclusivo vamos a ver algunas noticias relacionadas en nuestro país Pero antes una chequeada a lo que publicó Expreso el día 17 de diciembre del año pasado Donde dice la RAE rechaza nuevamente el lenguaje inclusivo La letra E es innecesaria Todo empezó cuando una usuaria consultó a través de Twitter bajo el hashtag Duda RAE Si, decir chiques o todes a cambio de chicos y todas es un idiotismo La respuesta de la institución fue que El uso de la letra E como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español Además de innecesario Pues el masculino gramatical chicos ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género Como se recuerda en el 2018 la RAE presentó el primer manual de estilo del idioma español Que tuvo como finalidad servir de guía práctica para resolver todas aquellas dudas surgidas de la evolución Que en los últimos años han experimentado ciertas cuestiones ortográficas, fonéticas o gramaticales Y que suscitan confusión o polémica acerca de su uso Desde el primer capítulo son claros Mantienen su postura de rechazar el tipo de expresiones como Todos con X, Todes o Todos con Arroba Además sostiene que las palabras en masculino pueden abarcar el femenino en ciertos contextos Ante el intercambio frecuente de una vocal por la letra X o con una E Para evitar usar el género masculino para referirse a ambos sexos El entonces director de la RAE Darío Villanueva dijo El problema es confundir la gramática con el machismo Ya que el masculino gramatical funciona en nuestra lengua español como en otras Como término inclusivo para aludir a los colectivos mixtos o en contextos genéricos o inespecíficos Ahora tenemos una chequeada a esta cartilla informativa sobre lenguaje inclusivo Que encontré en la página oficial del poderjudicial.gov.pe Ellas y ellos, todos y todas, el lenguaje inclusivo Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, no estereotipos A ver, parece que tiene ya su tiempo El lenguaje inclusivo El estado peruano dispuesto como política nacional El uso del lenguaje inclusivo en todos los niveles de gobierno, incluidos los gobiernos regionales ¿Sabes una chequeada? Cuando no existe un uso del lenguaje inclusivo, enfrentamos dos problemas vinculados La ambigüedad, no quedando claro si se refieren a uno o ambos sexos Y el sesgo de género, configurado de antemano por prejuicios o la distorsión del modo en que los seres humanos perciben la realidad ¿Qué es el lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo es un conjunto de reglas para usar la lengua española de manera inclusiva Al escribir, hablar y graficar a hombres y mujeres Cambia la forma de usar el idioma español, pero no cambia las reglas del idioma español Permite visibilizar la presencia de mujeres y hombres al escribir, hablar y representar Evita manifestaciones de discriminación, estereotipos y prejuicios contra las mujeres Al escribir, hablar o graficar a las mujeres y hombres Hagamos uso del lenguaje inclusivo en nuestro día a día Escribe y habla en femenino y masculino Todas y todos somos iguales Y así finaliza esta cartilla que dice al final Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial Se puede encontrar en la misma página del Poder Judicial Luego, como reza el titular de El Peruano Atención, piden incorporar lenguaje de señas en medios televisivos comerciales Esto fue publicado el 27 de enero de este año Señaló que el único medio televisivo que cumple con el mandato legal de uso de intérpretes de lengua de señas Es TV Perú, que lo incluye en los noticieros y transmisiones oficiales El uso de la lengua de señas por los medios de comunicación Posibilitará que las personas con este tipo de discapacidad Puedan estar informadas oportunamente Y tener las herramientas necesarias para tomar mejores decisiones que ayudarán a enfrentar la crisis En tanto, la Ley General de la Persona con Discapacidad Ley 229973, en su artículo 22 Establece las condiciones de accesibilidad a los medios de comunicación Y señala, los programas informativos, educativos y culturales Transmitidos mediante radiodifusión por televisión Cuentan con intérpretes de lengua de señas o subtítulos Luego, pasamos a este titular, Teleexpreso Arzobispo de Lima causa polémica al referirse a jóvenes y jóvenes Esto fue publicado el 21 de noviembre del año pasado El monseñor Carlos Castillo Matasoglio, arzobispo de Lima Causó una polémica al referirse con un lenguaje inclusivo durante una liturgia Un video difundido en el programa de Beto Ortiz en Willax TV El pasado 19 de noviembre, se escucha a Carlos Castillo decir Jóvenes y jóvenes estudiantes voluntarios rescatistas Como se recuerda la Real Academia de la Lengua Española Y la Asociación de Academias de la Lengua Española Presentaron el libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica En el primer capítulo de este manual Expresa su rechazo al lenguaje inclusivo En el primer capítulo se considera innecesario la inclusión del doble género Es decir, todos y todas, así como el uso del llamado lenguaje inclusivo Que utiliza X, arroba o E en lugar del plural Además, en el libro se subraya que el género masculino Por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos El Vaticano oficializó el último 2 de marzo del 2019 Al reverendo padre Carlos Castillo Matasoglio Como nuevo arzobispo de la ciudad de Lima El obispo, arzobispo, cardenal, o sea, cura máximo de Lima Imbuido de este espíritu rebelde de los jóvenes en plena liturgia Se lanza con un neologismo, vale decir, con una palabra nueva en el diccionario de la Real Academia Española Vamos a escuchar a este obispo inclusivo Finalmente tenemos esta noticia del cual haré a futuro un video propio Como dicta el titular de Swissinfo.ch Discriminación hacia candidata trans de Perú se salda con amonestación verbal Publicado el 4 de febrero La discriminación por identidad de género de la que fue víctima la candidata trans al Congreso de Perú Gajela Cari quedó en amonestación verbal por parte del Tribunal de Honor del Pacto Ético-Electoral Hacia el resto de formaciones políticas que participan en las próximas elecciones El tribunal manifestó este miércoles su profunda preocupación por los hechos que motivaron la denuncia de Cari Candidata por el Partido de Izquierda Juntos por el Perú Exhortó en ese sentido a todos los candidatos en los comicios y a la ciudadanía A respetar la identidad de género de todas las personas participantes del proceso electoral Y a abstenerse de realizar cualquier agresión o acto de violencia El mismo ente recordó que el Pacto Ético-Electoral es de obligado cumplimiento para todos los candidatos Incluso si sus partidos no lo han suscrito Como es el caso de la formación de ultraderecha Renovación Popular Que no lo suscribió por tener lenguaje inclusivo según su líder Rafael López Aliaga A ver finalmente para cerrar el tema encontré esta publicación el 2 de febrero vía América TV El documento del Pacto Ético-Electoral tiene un lenguaje inclusivo como lo asegura Rafael López Aliaga El candidato no firmó el documento al manifestar que no está de acuerdo con el lenguaje inclusivo El candidato presidencial Rafael López Aliaga no firmó el Pacto Ético-Electoral de las elecciones 2021 Dijo que su decisión se basó en su desacuerdo con el lenguaje inclusivo que según su manifestación incluía el documento Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia Afirma que la política nacional para el lenguaje inclusivo en todos los niveles de gobierno Se sostienen tres normas Que define y establece las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento en las entidades de gobierno nacional Y el decreto supremo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Urrutia manifiesta que el Pacto Ético-Electoral no contenía lenguaje inclusivo Dado que el documento cumple con las normas del idioma español Quien no considera vocablos como ellos como parte del lenguaje López Aliaga Cazorla resaltó en recientes entrevistas que no está de acuerdo con el llamado lenguaje inclusivo He leído la terminología del documento y tiene todo el lenguaje inclusivo que yo no comparto Esta es la razón por la que Rafael López Aliaga decidió decirle Ay no más joven al Tribunal del Pacto Ético-Electoral Pero ¿a qué exactamente se refiere con lenguaje inclusivo? Ellos, ellos, ellas, desde el carácto repiten los temas En honor a la verdad y después de haber revisado cada línea del documento del Pacto Ético No encontramos esas ellos, ellas, ellas que el candidato menciona A lo mejor se refiere a estos párrafos que dicen ciudadanos y ciudadanas Candidatos y candidatas y afiliados y afiliadas Y ahí se acabó, tres veces ¿Esto es lenguaje inclusivo? Sí, y Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia Nos explica por qué todos los documentos nacionales llevan esta forma de expresarse Si quieren ser comparsas, ¿no? De una ideología de este tipo de lenguajes inclusivos Entonces creo que aquí el candidato está desinformando Y vinculando conceptos que no están relacionados entre sí Y antes de pasar a los comentarios Aquí la carta original publicada por elclarin.com El año pasado, el 24 de enero Córdoba, con una carta pública El padre de un nene con autismo Cuestionó el lenguaje inclusivo Severo Sosa compartió su descargo en Facebook Bajo el título Inclusión de Cotillón Y reclamó que las instituciones no están preparadas Para recibir a personas con capacidades diferentes Severo Sosa vive en Nueva Córdoba Y cuando se acercó a un bar para tomar algo con un amigo y su esposa Tuvo una reacción particular frente al uso del lenguaje inclusivo de la moza Aquí está el texto original que tomó Sergio Gagliani para su publicación de TikTok Zapo Sosa, inclusión de Cotillón En este sentido dijo desde su experiencia Todos los discapacitados se tienen que enfrentar todos los días A cuestiones cotidianas porque las instituciones no están preparadas para recibirlos Y comenzó a enumerar Las calles, las rampas y los accesos no están preparados para las personas ciegas Consultado sobre su posición frente al uso del lenguaje inclusivo El cordobés explicó que no es eso lo que le molesta Sino el discurso que se emplea diciendo que si uso el lenguaje inclusivo Ya soy inclusivo El lenguaje inclusivo no garantiza que seamos una sociedad que trabaje en la inclusión Con una E no alcanza También hizo referencia al alcance que logró su publicación Mucha gente se ha pregado porque hay una policía de lenguaje Que si uno no usa el lenguaje inclusivo es señalado No podemos obligar a nadie a utilizar el lenguaje inclusivo Y propuso Vamos por más y verdadera inclusión Ahora pasamos a la publicación del diario La República Donde se replicó esta noticia Tras supuestamente haber escuchado como saludo hola chiques El actor Sergio Gagliani emitió un mensaje contra el lenguaje inclusivo El cual busca visibilizar las diversas identidades de género ¿Qué podemos aprender a partir de este hecho? Aquí comenzamos con los comentarios Tu moda por ogre no es inclusiva, solo es una pose Por fin alguien tuvo que decirlo, aún hay esperanza Sergio Basado Diario La República, el titular solo busca desinformar Gagliani dijo lo correcto Decir chiques no es ser inclusivo Ser inclusivo es considerar a los ciegos, mudos, autistas Los redactores publican estupideces Deberían meter presos a los que se dedican a desinformar Y o distorsionar la información Totalmente de acuerdo con lo que dijo Nachito Hablar y escribir como idiota no es ser inclusivo El supuesto lenguaje inclusivo es un capricho sin fundamento Creado por un grupete de ociosos que quieren hacerse notar Arrastrando traumas o imitando conductas propias de manipuladores Existe también el todas y todos No entiendo que más quiere esa comunidad ¿Por qué te altera tanto una E? No entiendo ¿Por qué gente como tú hace drama? Vas a dejar de respirar porque alguien dijo todes o chiques Ahora sí, pasamos a las publicaciones en Twitter Dice, infórmate Perú Atención, tendencias ¿Qué opina usted? El actor Sergio Gagliani Compartió un video en contra del lenguaje inclusivo Hola chiques Tu moda progre no es inclusiva Es solo una pose Sergio Gagliani está en lo correcto Todos los que no están de acuerdo con él Primero deben de entender qué significa ser inclusivo Ser inclusivo reconoce que todas las personas tienen el mismo valor Solo por la condición de ser humano Dice otro mensaje en Twitter Los padres de niños con autismo Sabemos el viacrucis que es conseguir un colegio inclusivo en nuestro país Y no menos decir todas esas muestras de discriminación De las que son víctimas nuestros hijos Excelente mensaje el de Sergio Gagliani Candidatos a tomar nota ¿Duela quien le duela? Sergio Gagliani tiene toda la razón Ahora pasamos a las cuentas que están en contra de lo publicado por Gagliani Abro hilos sobre por qué no deberías cuestionar el lenguaje inclusivo Argumentando que el inclusivo solo es pensar en medidas de accesibilidad Para personas con discapacidad Según el voz de Andrea Burga Primero, no todas las PSD están a favor del lenguaje inclusivo Así que no pretendo hablar a nombre del movimiento Segundo, la lucha de las PSD y de los colectivos no binarios no es lejana Nosotres también reivindicamos el uso del lenguaje El hecho de que las personas se refieran a nosotres Como cieguitos, sorditos o inválidos Dice mucho Porque habla de cómo nos percibe la sociedad como niños O como menos válidos Sabemos el poder de las palabras Por eso entiendo lo que significa para una persona no binaria Que no se le nombre PSD Ya empiezas destruyendo a los que quieres incluir ¿Qué tal estupidez? Excelente tu hilo Pero tengamos en cuenta que muchos creen que ser inclusivo Es reconocer a las personas no binarias Y se olvidan de las personas con discapacidad Y de las personas de comunidades nativas Ser inclusivo es reconocer que todos tenemos el mismo valor Tan solo por ser seres humanos El movimiento de inclusión nuevo y necesario Modificando la letra de una palabra Construyendo veredas accesibles Señales sonoras Material educativo respetuoso No perjudica Los racistas Los homofóbicos Los que se burlan de los discapacitados No querrán cambiar Ahora pasamos al tuit de Villana de a pie Hola, ¿alguien sabe qué restaurante fue Sergio Galeani? Para colaborarle A mí sí me agrada el uso del lenguaje inclusivo Y lo considero recontravalioso En una sociedad machista Que revictimiza, criminaliza y agrede Mientras tanto Más mujeres siguen siendo violadas Golpeadas y hasta asesinadas Pero el debate está en el mensaje inclusivo Corre, ve a los andes o a la selva profunda Y háblale con tu lenguaje inclusivo A esas mujeres que vienen siendo violentadas Generación tras generación Soy gay pero no me gusta ese lenguaje Amo que hablen y escriban correctamente el español Otro post de Regina Limo Que el lenguaje inclusivo sirva para identificar viejos lesbianos Ya lo hace súper útil para la humanidad Otro tweet Hey Arnold La masculinidad de Sergio Galeani rompiéndose en 50 Porque fue al restaurante Y le dijeron Chique Qué viejo para más Ridículo ¿Por qué viejo ridículo? Si todo lo que dijo tiene razón Y su masculinidad no se ve afectada Lo que él explica Es que si es un restaurante inclusivo Lo debe ser en todos los sentidos Y este restaurante no lo era No veo que ataque el lenguaje inclusivo Sino al concepto limitado de inclusión Que tienen algunos Galeani está equivocado por dar una opinión Toda opinión es de mercida Si no va con la tuya ¿Es de verdad necesario implementar un género neutro En nuestro lenguaje? Pero es cierto, ¿no? En este caso se usó la inclusión como tema de moda Y no como valores totales En donde se busca integrar a todos No, no puedes llamarte restaurante inclusivo Si no incluyes a todos No veo que su masculinidad se rompa Como dices Porque su argumento no va por ahí Sino por el hecho de que usan la inclusión Solo cuando les conviene Chique Muy aparte sobre su posición El pata me parece muy importante Acerca lo de la inclusión Acerca de género Pero también A las personas que padecen la ceguera Autismo, epilepsia He visto en los centros comerciales Que ante eso los deja de lado Demasiado preocupante acerca de esto No solo debe llamarse inclusión Por el título Esto abarca más allá Quiere ser inclusivo Incluye a todos los que el sistema Directamente no les da lugar Es difícil Pero no debemos de ser Tan hipócritas como sociedad Ni tan selectivos como derechos humanos Tu moda progre No es inclusiva Solo es una pose Concuerdo con Galeani Y finalmente El tuit de Álvaro Campana Cuando pienso en estos personajes Sergio Galeani Jessica Tapia Magali Medina Pedro Suárez Vertis O Christian Meyer Y sus posiciones reaccionarias Pienso en esta frase de Gramsci El viejo mundo se muere El nuevo tarda en aparecer Y en ese claro oscuro Surgen los monstruos Kumpa No todos tienen que hablar como idiotas Porque eso le han dicho que es inclusivo Hay problemas más serios Que abordar en temas de real inclusión Como trabajos para personas Con discapacidad O acceso en transporte Ser progre No es necesariamente progreso Con razón alguien dijo Que estas nuevas generaciones Son un desastre Las otro Cancelan todo lo que no les gusta Censuran todo Y ahora hablan como disléxicos Lenguaje inclusivo Es el braille O el lenguaje de señas Esto es una moda selectiva Ya es ley Que los que no entienden La época en que viven Andan satanizando A las nuevas generaciones Muy bonita tu cita y todo Pero asemejar a Galeani Con un monstruo Que se niega a decir chiques Y es así como finalizamos este video Con la idea de que Hayan diversas opiniones al respecto Diferentes puntos de vista Estás de acuerdo con lo del lenguaje inclusivo Estás de acuerdo con que este lenguaje Ayuda a la comunidad LGTB Ayuda a las personas con discapacidad ¿Qué te parece a ti? Estás de acuerdo con las palabras De Sergio Galeani De que solo es una moda Es una moda progre Estarías de acuerdo con que se aplique Un lenguaje inclusivo para ciegos Sordos Personas con epilepsia O tal vez con autismo O daltonismo tal vez Deja tu opinión en el recuadro De los comentarios O sígueme en mis redes sociales Para saber qué opinas Te invito a que veas Otros videos relacionados Con redes sociales Con generación del bicentenario Viejos lesbianos Políticas sociales Etcétera Dale like Comparte Y nos estamos viendo En el siguiente video Valeu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!